Hey mamá y papá, ¿podemos ir a McDonald's? Please, 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 no sean así. Lo siento, Gumball, tenemos que limpiar la casa, está buen sucia. Por favor, no sean así, se me antoja una hamburguesa, va a ser rápido. Lo siento, Gumball, es más importante limpiar la casa que una hamburguesita. Por favor, no sean así, por favor, no sean así. Vamos, Richard, demos una oportunidad a Gumball, seguro que todo va a estar bien. Gumball, está bien, te llevaremos a McDonald's, solo compórtate bien. Bien, 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 muchas gracias mamá y papá. Hola Gumball, Nicole y Richard, ¿qué quieren comprar en McDonald's? Yo quiero una Big Mac, por favor. Yo quiero unos Nuggets. Yo quiero unas alitas. Lo siento, Gumball, no hay alitas, pide otra cosa. Ni modo, Gumball, pide cualquier cosa. Pero yo quiero alitas, no seas así. Oye, Gumball, dijiste que ibas a comportarte bien. Es que no ves que no hay alitas, no quiero otra cosa. Pero yo no tengo la culpa que no haya alitas. Entonces no quiero nada, chiguen a su madre todos que porquería del lugar ya no se me antoja. ¡Antoja! Gumball te pasaste, vámonos a la casa mal agradecido. Te comportaste mal en McDonald's, ya fue mucho, estás castigado por 2727 meses, vete a tú. Cuarto cabrón. ¡Waaaaa! ¡Waaaaa!